It's time for, time for two, it's time for, time for two, it's time for, time for two, it's time for two. So, another type of test that is used an awful lot to see whether you're healthy or not. Otro tipo de la prueba que se hace para ver si estás bien o mal. Nos gustan las imágenes. All kinds of pictures, the more the better. Porque las imágenes no mienten, ¿verdad? ¿Nunca habéis oído de Photoshop? No voy a decir que los doctores lo hagan. Pero quiero que veamos cómo producimos estas imágenes desde la perspectiva de dentro de nuestro cuerpo. Y lo que podemos leer y aprender de las imágenes que sacamos. De la misma manera como la hay con la analítica de sangre, hay un procedimiento estándar. Solo que aquí es todavía más estricto que con el análisis de sangre. Incluso si vamos a los tiempos de la antigua radiografía, Tienes que estar tumbado en la posición particular. Ni así, ni así. Tu brazo para la foto de tu brazo tenía que estar exactamente en esa posición. O sea, las posiciones están predeterminadas. Y el ángulo desde el cual se toma la imagen también es predeterminado. Y la cantidad de radiación también está predeterminada. Y si no hacemos eso. Y tomamos fotos fuera de estos estándares. Entonces las fotos que sacaremos estarán fuera de los estándares. El doctor no tendrá ni idea de lo que tiene que buscar. Porque no puede compararlo con nada. Tienen que verse igual. Y luego podrías decir, ¡Oh! ¡Esta parte no tiene que estar ahí! Entonces se podrá decir, mira, esta parte aquí no tendría que estar. Pero esta parte solo se podría ver cuando en tu mente existe otra imagen igual, en base a cual haces la comparación. Cualquier desviación de esta imagen estándar que tienes en tu cabeza. Cualquier desviación de las imágenes que me han enseñado como normales. Ya por descarte no son normales. Ningún radiólogo, ningún doctor te va a preguntar cómo se veía antes. A lo mejor lo que estamos viendo ya has vivido con esto durante los últimos 20 años. Desde que eras así de pequeño. Nadie lo sabe. Pero sí que encontramos la solución. Nadie quiere saberlo tampoco. Así acaba la historia. El procedimiento estándar te dice lo que la imagen tiene que ser. Cómo se tiene que ver. Y cualquier cosa que no lo es, cualquier desviación, eso ya es algo anormal que se tiene que rectificar. La interpretación de esta imagen estandarizada también tiene su manera de ser. La interpretación de esta imagen estandarizada también es estandarizada y tiene su manera de ser. Y realmente vas a encontrar lo que quieres encontrar ahí. En mi experiencia, he vivido y trabajado en una isla pequeña. Teníamos un hospital muy pequeño. Y teníamos un departamento de radiología muy pequeño. Era la máquina en ruedas, la máquina de X-rays. Pero bien, funcionaba. Ahora, el procedimiento es que hay un radiógrafo en la isla. Viviendo. Y la llamábamos cuando había una emergencia. Cada mañana del martes y de viernes, teníamos la sesión de radiografía. Era un radiólogo. Quiere decir que ella sabía cómo tomarla, sacar las fotos. No era un radiólogo, un doctor radiólogo que podía interpretar las imágenes. A la hora de comer los mismos días de los martes y jueves, se enviaban las imágenes a radiólogos para interpretar. Sí, ella solo sacaba a otra isla. Era radiólogo. Y se enviaba a los médicos. Uno es un técnico, el otro es un doctor. ¿Sí? Y un técnico no es permitido decir nada. Sí. Ok. Ahora, así que ustedes saben cómo funcionó para nosotros. Vale, os voy a contar cómo eso nos resultaba. Si por alguna razón necesitábamos una respuesta muy rápida, muy rápida del radiólogo. Podríamos enviar esa foto en el próximo avión. Podríamos enviar esta radiografía con el vuelo próximo. Pero la comunidad de la isla tenía que pagar por eso. ¿Sí? Así que intentábamos no hacerlo si no era estrictamente necesario. La cosa es que incluso yo, como el doctor de familia, no tenía ninguna responsabilidad de esta radiografía cuyos resultados me interesaban a mí. Tenías que respetar la jerarquía. ¿Por qué eres el doctor de familia? ¿Sabes nada de los rayos X o sé qué? ¡Cállate! Ahora, no sé cómo funcionaría esto si yo tuviera alguien con el accidente del coche, por ejemplo. ¿Sí? Y a lo mejor tendría un tobillo roto. Y su hueso está en un hueso como este. Sí, y estaba colgando así. Y hacemos un X-ray y sus huesos están así. Y hacemos la radiografía y vemos que los huesos están así. Oficialmente, yo tendría que decirle, pues quédate en esta silla de momento. Porque no sé si tu tobillo está roto realmente. Realmente. Vamos a enviar la imagen al radiólogo quien sí que lo sabe todo. Y en tres días ya volveré y ya te contaré. En práctica, por supuesto, era diferente. Y en práctica, como comprenderéis, era complicado. Y miras los X-rays y dices, oh, sí, eso está roto. Ok, ¡bom, bom! Claro, miras la imagen y sabes que está roto, entonces. Ok. Entonces, aquí está la historia que os quería contarles sobre la radiología y la evaluación de la foto. Pues esta es la historia que os quiero contar sobre la radiografía y la interpretación de las imágenes. Una tarde de un miércoles me llamaron al hospital porque alguien ha saltado un escalón y torció el tobillo. ¿Sí? Tenía una mirada, no estaba muy segura, no sabía, llamé al técnico. Cuando lo evalué, pues no me quedaba claro y mandé la radiografía. Entonces, ella viene, hace la radiografía y, pues, ponemos la imagen. Y los dos vamos a verla. No, no vemos nada, no, no está roto. Vale, ponemos un vendaje. Quédate tranquila, dale descanso, ten cuidado. No, no está roto, está bien. A casa. Y esto es miércoles por la tarde. Y la foto se envía al radiólogo el viernes por la tarde. Hay gente, es un departamento muy grande y tienen mucho trabajo. El lunes por la mañana me llama. Y me dicen, oye, hemos mirado este tobillo. Sí. ¿Y qué? ¿Y qué? Siempre dicen, estoy seguro que hay una fractura en el tobillo. Dice, parece que hay una fractura. En otras palabras, el radiólogo dice que está roto. En otras palabras, está diciendo que sí que está roto el tobillo. Y pensé que mejor que te llame porque seguro que se te ha escapado. Pues muchas gracias. Y su respuesta fue, muchas gracias, ahora mismo iré a ver al paciente. Pues tarde dos minutos en llegar. Y las casas estaban todas abiertas entonces. y entré en su casa. Y esta persona sale caminando hacia mí. Y le digo, ¿y qué tal tu tobillo? Oh, perfecto, perfecto. Me quité el vendaje durante el fin de semana. Oh. ¿Te duele todavía? No, al final del día quizá, después de ir caminando mucho, pero si no, no. Oh, bueno. Bueno. Pues de hecho vengo a decirte. Que tenemos que poner una escayola para seis semanas. ¿Pensáis que se lo puse? Así que pienso que, probablemente, técnicamente hablando, el radiólogo lo que decía era cierto. Pero mirando al caso de la persona en toda su integridad. ¿Era así o no era así? En cinco días caminaba solo, sin ningún dolor, pues dejémoslo así. Algunas de las imágenes que tenemos que sacar necesitamos un medio de contraste. Ahora, ¿qué significa eso? Lo que significa que se utilizará una sustancia particular, que es ajena al cuerpo, para que, precisamente, sea fácilmente reconocida como cosa de no cuerpo. Y la usamos para más claramente ver lo que necesitamos ver sobre este contraste. Por suerte, la medicina nos dice que todos estos contrastes son inocuos. Sí, por suerte nos lo dicen. Porque esto es lo que nos describirían como un material inerte. Es lo que significa que el cuerpo realmente no lo está notando, no le está afectando para nada. Yo no quiero decir nada en contra de esto, solo quiero destacar una cosa. El plástico también es un material inerte. Y eso, por supuesto, no tiene ninguna importancia para nuestro medio ambiente. Y claramente no tiene ninguna importancia para nuestro medio ambiente. Ok, entonces, ahora, tomando fotos, ¿sí? Pues hablando de las imágenes, cualquier imagen que vamos a sacar va a ser una imagen bidimensional. La vida es tridimensional. Incluso si sacara un montón de varias imágenes, quedarían siendo bidimensionales. Cuando se hace un escáner, se toma diferentes imágenes, a diferentes cortes. Y luego el computador lo pone todo juntos y nos hace ver como si fuera una cosa tridimensional. Pero en realidad es un montón de imágenes juntas las que han sido bidimensionales. Aparte de esto, cada imagen significa que solo se ha memorizado, se ha grabado una imagen de un momento particular. Si, es una imagen congelada. Si, es una imagen congelada. No tienes ni idea de lo que era antes de sacar esta imagen, de cómo estaba la posición. Y no tienes ni idea de cómo se vería esta imagen justo después de que se haya sacado. Mientras la vida es movimiento constante, las imágenes están congeladas para siempre. Y asumimos que cuando miramos estas imágenes en dos días, en dos semanas, en dos meses, que son iguales. Los doctores lo hacen y tienen que hacerlo de esta manera. Porque de otra manera, cuando te llaman para darte los resultados, que en realidad te tendrían que decir, tienes que volver a venir para que te hagamos otra radio, para ver si los resultados han cambiado. Y así, y así, y así consecutivamente. ¿Cierto? Así que no lo hacen así, lo hacen de otra manera. Ah, pues el dolor que tienes aquí en tu cadera. Seguramente es debido a tu artritis. Porque hace diez años tu radiografía enseñó que tenías aquí artritis. que seguramente está aquí todavía. El hecho de que la vida sigue cambiándose, es un problema para el sistema médico. Porque el sistema médico no hace más que tomar las imágenes. congeladas. El análisis de sangre que me sacaron a las ocho y cinco esta mañana. Es la imagen de aquel momento, de aquel tiempo y de aquel contexto de historia. Decirme tres días después que mi nivel de glucosa es alto. O mi colesterol. O la presión arterial. Sí, tenías la presión alta la semana pasada, así que probablemente es lo mismo que te ocurre. Todo el sistema está basado en imágenes. Así que todo el sistema está basado en imágenes. Así que realmente, realmente, lo que están haciendo es que están sacando viñetas, ¿no? Están haciendo fotogramas. Eso es básicamente lo que están haciendo. Tienen una foto, y luego otra foto, y otra foto, y luego otra foto. Y escriben la historia para ti. Ok. Están sacando, pues, fotogramas tras fotogramas y montan la historia. Y si es la historia de tu vida real o no, eso no importa, o no les interesa. Pero le debería. Pero le debería interesar. Porque la evidencia científica demuestra que cuando yo estoy observando algo, cuando yo estoy observando algo, de hecho, estoy cambiando aquello que estoy observando. Es un poco raro, suena raro, ¿verdad? ¿Cómo lo hago si no hice nada? Si estoy mirando. ¿Sí? ¿Quieres ver eso en acción? ¿Verdad? Entonces, mañana, no, mañana es domingo, mañana. El lunes. El lunes. Vais a trabajar. Y cogéis una cámara. Y mientras camináis, estáis filmando todo. Y luego veis cómo la gente responde a la cámara, ustedes observándolos. Y os dais cuenta cómo la gente os mira. ¿Sí? Mientras vosotros les estáis grabando. Le cambia su conducta a esta gente porque alguien los está mirando. ¿Haríamos el sexo de la misma manera si los vecinos nos estuvieran mirando? No es tan raro como suena, pero eso ha sido científicamente demostrado. Y la primera vez que fue demostrado fue con la luz. 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 Resulta que había dos diferentes partes de la luz. Los científicos notaron que la luz podía viajar como una onda. Y viaja por un medio como si viajara una onda radio. También se dieron cuenta al mismo tiempo que la luz parecía ser un conjunto de partículas. Y cuando identificaron estas partículas las llamaron fotón. Es una parte minúscula muy pequeña de la que está construida la luz. Y luego lo que encontraron es que si estás jugando con los rayos de luz. Y que a veces proyectabas un patrón entre oscuridad y luz. Esto solo se podría explicar si piensas que la luz viaja como una onda. Un patrón especial de la luz que está generado por el hecho de que la luz es una onda. Y en otras circunstancias vieron unos puntitos de luz en todas partes. Como si las pequeñas pelotas blancas tocaran la puerta y dejaran marcas blancas. Es decir, se observaron dos diferentes conductas del mismo hecho de la luz. Entonces empezaron a desarrollar lo más que es lo que es la onda o las partículas. Es la partícula o la onda. Es decir, un experimento fue que cuando puedes brillar una luz luz sobre una pared. Puedes colocar un foco de luz sobre una pared. Y en la pared hay dos pequeñas ranuras. Si, no os imagináis una pared grande ni nada. Es a escala pequeña. Y la luz puede pasar solo por esta ranura o por la otra o por las dos. Cuando proyectaban la luz a través de estas dos aperturas. En la pantalla de detrás estaban observando un patrón de ondas precioso. Y la luz se estaba comportando como la ola. Y entonces pensaron, ¿y las partículas tendrían que estar ahí también, en algún lado? Y si están ahí, nos gustaría ver cómo están entrando y pasando por estas ranuras. Pusieron, entonces, unos sensores minúsculas dentro de las ranuras. Y ese sensore estaba detectando cualquier partícula que pasaría por dentro. Un poco como el aparato que está midiendo la radioactividad. Como cuando tienes la señal radioactiva y la máquina la detecta. Y te da la señal acústica. Esa fue la idea similar para recoger los fotones que pasarían por las ranuras. En una ranura vía sensores, en otra no. Encendemos la luz. Y lo que vemos en la pantalla ahí. Vemos los puntos de luz. No vemos ondas, para nada. Apagamos el sensor. Aparece el patrón de ondas. Aparece el sensor encendido, los puntos de luz. En otras palabras, mientras estás observando, estás cambiando lo que estás observando. Esa fue la primera vez que la teoría de Albert Einstein fue demostrada. Él, junto con algunas otras personas, dijeron que hicieron una ley que el observador sea parte del observador. Ellos, juntos con otra gente, dijeron que el que observa crea lo que está observando. Lo cual significa, si yo voy a hacer una prueba, ya soy una parte del resultado. Nosotros no paramos a pensar en eso, pero es así. Todo empieza ya por cuestionarte. ¿Por qué quisiera hacer este test? Es porque estás buscando algo. Igual como esta gente que estaba buscando las partículas. Cuando estaban buscándolas, las encontraban. Cuando buscas algo en tus pruebas, lo vas a encontrar. Si inicialmente el resultado es negativo, vas a seguir buscándolo. Porque estás creyendo en lo que estás haciendo y estás creyendo en tu búsqueda. Eso quiere decir que cuando haces una analítica, una prueba para demostrarte algo, tú puedes encontrarlo. Y tu vecino está haciendo lo mismo, pero no está interesado. No va a encontrar nada. Fuera de la profesión médica, un grupo de gente han salido con otro tipo de descubrimiento. Cada vez que el resultado le está molestando al médico, la profesión médica lo que dice, pues vamos a ver lo que estamos buscando y vamos a seguir repitiendo la prueba hasta que encontremos lo que buscamos. Y nunca encuentran los resultados los que encuentran otra gente. La influencia de la vitamina C al resfriado común fue descubierta fuera de la profesión médica. Y se recibió el premio Nobel por eso. Y luego se empezó a mirar en las dosis altas de la vitamina C y cómo se podía curar cáncer con eso. Los médicos, la profesión médica, repitieron todas las pruebas. Encontraron nada. No había ningún tipo de relación entre las dos cosas. Y declararon al pobre hombre demente. Y declararon al pobre hombre demente. Encontraron todo lo que debía estar en ningún lugar. No había ningún tipo de relación entre las damillas. Y se le enseñó a un amigo que se le� locked al delante. Encontraron todo lo que sino a cuatro años. Como ven, cetimos de otro cosa desencone شي Jetztynxen, dites Ziziба, ditûz lion, Solo se le¹an la mal de losanni, y 可以las,